La última defensa contra el mal es arrasada. El Otor no se alcanzará hasta que la Tierra esté completamente bajo su control, o hasta que él sea destruido. Pero tres sobrevivientes están listos para enfrentar. Nadie me dijo que habría Power Rangers. Es un nuevo tipo de poder. Es el Poder Ninja. Power Rangers Tormenta Ninja. Hoy a las nueve y media de la noche en México. El futuro está en sus manos, Power Rangers.